¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu causa yo me vivo emborracando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borraqueras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando O es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borraqueras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Música Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Música Pero si vieras dejo mi casa y mi guerra floreando y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Música 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 Música